Pasando al siguiente candidato polémico, Jaime Rodríguez, el bronco, hizo un llamado, pues a que se aprecie el servicio, el trabajo que hacen los policías, porque ni Superman, ni ningún superhéroe, y menos el Vaticano, con respecto a lo que daba a conocer Andrés Manuel, que iba a ir al Vaticano a pedir, pues que interviniera, ¿no? Ni el Vaticano, para Jaime Rodríguez, van a poder cambiar la situación de violencia y de inseguridad. Pero lo que sí se puede hacer es apreciar el trabajo de los policías. Vamos a escucharlo. Si la sociedad lo desprecia, el policía no va a cuidar al ciudadano. Y no va a venir Superman a cuidar al ciudadano. Nadie en este país quiere ser policía. Difícilmente podremos resolver los problemas de seguridad si nadie quiere ser policía. No va a ser como dice Andrés Manuel, que trague al Papa para resolver los problemas de seguridad. Eso es para abadir su responsabilidad. Estas son las declaraciones del candidato independiente, Jaime Rodríguez, y efectivamente Jesús, algo tiene de razón este señor, porque pues ya actualmente nadie quiere ser policía. Y los que son, pues tal vez entran con un espíritu de defender a la ciudadanía, pero ante la situación tienen que entrar en la corrupción. Quieran o no entran en la corrupción. Y la ciudadanía es la que dice, pues yo la verdad, de los que menos confío es de los policías. Y es que además, ¿cuánto le pagan? O sea, en algunos municipios del oriente, ya he platicado con policías de La Paz, y me decían, es que es muy distinto lo que les pagan en Ixtapaluca, en Chihuacán, en Chicoloapan, en otros municipios. Los de La Paz se quejan mucho. También hay otros municipios donde les pagan muy poco, y además no hay proyectos que en verdad, pues puedan desarrollar a los policías desde una academia. La verdad, quieren que lleguen y que aprendan todos en la práctica, no se puede. Y pues por eso hay una mala formación también de los cuerpos policíacos.